¿Qué es el Santuario Mariano de la Geografía Española? Y por eso, después de haber recorrido tantos santuarios, quisiera que juntos fuéramos a la primera basílica dedicada a la Virgen María, que fue la Basílica Mayor de Santa María la Mayor, en Roma. Allí, esta gran basílica nos recuerda el gran dogma de la Virgen María como Madre de Dios. Allí, en aquella basílica, entrando al final, justo cerca del altar, en una capilla lateral, se encuentra el icono de la Virgen María, Salus Populi Romani, salud del pueblo romano. Este icono, para Juan Pablo II, como también sucede para los distintos papas, de un modo singular el Papa Francisco, ya sabéis que cada vez que sale de Roma o vuelve a Roma, va a rezar este icono de la Virgen. Bueno, pues Juan Pablo II propuso este icono de la Virgen para los jóvenes. Y en todas las peregrinaciones de la Jornada Mundial de la Juventud, peregrinaba con los jóvenes una cruz, la Cruz de los Jóvenes, y este icono de la Virgen María, Salus Populi Romani. Es el icono venerado por el pueblo de Roma, pero que en Roma se hace universal a todos los pueblos. María como salud, salud, y la salud tiene dos puntos de vista. Por un lado está la salud del cuerpo y por otro lado está la salud del alma. Podríamos hablar que la Virgen María une de una manera singularísima estas dos realidades, la salud del cuerpo y la salvación del alma. Como que tienen que ir unidas, no basta con pedir la salud, hay un bien mayor. Lo estamos viendo en estos días de pandemia, aunque parece que el bien supremo sea la salud, hay algo más que la salud, y es la salvación, la salvación del alma. Jesús en el Evangelio muchas veces, en los milagros que va haciendo a enfermos, les hace ver que detrás de esa enfermedad hay algo peor, que es la enfermedad del alma, que es el pecado. Y por ello, aquellos que se le acercan a pedirle la curación y manifiestan la conversión, primero les dirá, tus pecados te son perdonados, y después les curará. Pero les hace manifestar estas dos realidades, que la curación del alma es más importante que la curación del cuerpo. La Virgen María une estas dos realidades, cuerpo y alma, porque en el hombre también están unidas. No somos solo cuerpo, tampoco solo somos alma. El cuerpo no es malo, tampoco es que lo malo sea el alma. Es decir, somos cuerpo, podríamos decir que somos cuerpo almado y alma corporal, la persona. Somos persona con cuerpo y alma. Y no los podemos separar, solo la muerte separa estas dos realidades. Pues vamos a pedirle hoy a nuestra madre, la Virgen Salus Populi Romani, que nos conceda la gracia de cuidar la salud, pero sobre todo buscar la salvación. Que la Virgen María, con Juan Pablo II, nos lo conceda. Un abrazo muy fuerte a todos.